La Gaita No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón Ya estoy cansado de disparate, ya estoy cansado de gaita mala Yo no soporto ya la descarga de estos gaiteros que hay hoy en día No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón La Gaita Santuberita, con música y letra buena Por grande que sea la pena, a cualquiera se la quita Hay la Gaita Santuberita, con música y letra buena Por grande que sea la pena, a cualquiera se la quita Ya estoy cansado de disparate, ya estoy cansado de gaita mala Yo no soporto ya la descarga de estos gaiteros que hay hoy en día No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón Ya estoy cansado de disparate, ya estoy cansado de gaita mala Yo no soporto ya la descarga de estos gaiteros que hay hoy en día No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón Mi débil y desgaitear, pero con gaita sabrosa, brinconcita y pegajosa Para poderme saciar Ay mi débil y desgaitear, pero con gaita sabrosa, brinconcita y pegajosa Para poderme saciar Ya estoy cansado de disparate, ya estoy cansado de gaitas mala Yo no soporto ya la descarga de estos gaiteros que hay hoy en día No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón Ya estoy cansado de disparate, ya estoy cansado de gaitas mala Yo no soporto ya la descarga de estos gaiteros que hay hoy en día No tienen letra ni melodía, no se consigue ni ton ni son No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón No hay una gaita con alegría, como la tiene mi parrandón Gracias.